Como dicen mi gente Baila capibana, la emotiza insana, baila capibana, la emotiza insana Gatos que ríe y que llora agua, gatos que ríe y que llora agua Baila capibana, la emotiza insana, baila capibana, la emotiza insana Gato que ríe y que llora agua. Gato que ríe y que llora agua.